MIGUEL ÁLVARES DE LA COSTA ¿Nos permite seguir con esto de que nosotros podamos ver las necesidades de la gente y realmente que las cosas vayan a la gente que realmente lo necesita como lo están haciendo todos los compañeros en el país? Contanos cuál es tu trabajo en el Partido de la Costa. Mirá, yo como escuchaba recién el audio y coincido en gran parte con lo que decía el compañero que el trabajo que nosotros hicimos durante todo este tiempo, que no se afectúa siempre el tema de la pandemia, el laburo que hicimos en la pandemia con el tema de la contención social, pero esto viene de mucho antes. Durante todo el gobierno de Macri se hizo ese laburo, que fueron más de 6, 7 años de laburo continuo. Eso produjo un desgaste en la militancia con respecto a laburo, porque nosotros veíamos como todos los días una repetición del día anterior de darle y ayudar a la gente. Por suerte formamos parte de una obra que nos contenía a nosotros a la vez con el envío de las mercaderías, la gestión de los compañeros, de Luis, de Claudio, de vos mismas, que nos hacían llegar a esa mercadería a estos lugares que son lejos de comer con urbano y bueno, y nosotros podemos continuar con asistencia. Coincido también en lo que terminaba de decir con respecto al tema político, nosotros no queremos que sea continuamente esto eterno, lo de la olla, lo del merendero, lo de poder contener a la gente, sino también poder tener las herramientas, que la política es una de ellas, para transformar y que esto nos siga continuando. No podemos seguir toda la vida con lo mismo. Así que el tema de la formación política es muy importante. Mirá, con respecto a lo que dijo Cristina, yo no coincido con ella en este punto, porque los compañeros que la rodean evidentemente no han hecho este trabajo de la contención social. Es muy fácil verlo todo en un escritorio, que estar en la calle, embargándose y viendo el suplimiento de la gente, que es lo que te despierta, lo que te da fuerza para continuar adelante. Creo que no todas las cosas, me quedan todos en la misma bolsa, está mal, formo parte de una organización de la cual estoy muy orgulloso. Acá no permitimos, jamás permitiremos que un compañero haga algo así, ni de ningún tipo de localidad, donde si yo me entero, que un compañero hace eso se expulsar inmediatamente de la organización. O sea, no permitimos que se le saquen un centavo a los compañeros, y el mismo alumno nos ha dicho en los Zoom, en las reuniones que hemos tenido, que eso no se toca. Así que me da mucha lástima de que sé que sucede en otras organizaciones, y me da pena porque, bueno, por la baja calidad humana de quien lo hace, y por la pérdida económica de la gente que lo necesita. Así que bueno, desde el PTB 1000 nosotros consideramos que toda ayuda que se gestiona, que gestionan los compañeros de la Comisión Nacional para que bajen, tiene que bajar, y tiene que llegar a manos de la gente. Tanto sea mercadería, tanto sea herramienta, tanto sea los planes, eso es para la gente. Nosotros somos mediadores y militantes. Por algo elegimos ser militantes, que si no, nos quedaremos en nuestra casa. Si elegimos militar, es precisamente porque lo sentimos. Bueno, no sé qué contestar la pregunta, Rosana. Miguel, vos qué haces de tu vida, en qué trabajas? Sí, señor Daniel. Sí, más que nada estoy más dedicado a la parte de lo que es carpintería. Ahora estamos construyendo. Nosotros, por ejemplo, terminamos de construir con plata nuestra. La plata misma es el potencial que cobramos, por usar en la construcción de un taller nuevo. Compramos los materiales, pagamos todo y lo construimos nosotros, que va a ser nuestro futuro taller de carpintería. Ya está terminado el taller textil, las compañeras están trabajando, ya está la máquina funcionando. Y de ahí es eso, se generó transformar lo que es el potencial en un trabajo genuino. Así que, bueno, seguiremos en ese camino. Los compañeros cuando trabajan en cooperativas que se arman dentro del FTV, ¿se sienten que están trabajando como esclavos? No, nosotros tratamos de inculcar alegría en el trabajo. Si no, esclavos no. Funciona como un emprendimiento. Si vemos nosotros, los emprendimientos que tenemos funcionando, que ya son el de textil, el de panadería, hay dos de panadería, el textil, los compañeros se distribuyen las ganancias de forma legislativa, sacada lo que es el tema gasto, y no hay esclavitud. Eso puede suceder en alguien cuando tiene un dueño, que es un explotador, o alguien que está a cargo del emprendimiento y se apropia de mismo. Acá no hay propiedad, son los medios de producción, las herramientas son de todo, el espacio es de todo, y bueno, y cada uno cumple una función determinada para que el emprendimiento salga adelante, con la producción, en la venta, en la distribución, bueno, todos cumplen un rol importante, así que no creo que nadie se sienta así, es más, se expresaría y no se expresa eso, así que no veo, al menos acá en el Partido de la Costa, que nosotros estamos trabajando, no, queremos que el trabajo sea hecho con alegría, somos peronistas, y la base del peronismo es el trabajo, y bueno, así que hagámoslo con alegría, no veo eso ahora. bien, Miguel, te agradezco muchísimo, bueno, en el Partido de la Costa, Miguel Álvarez es nuestro referente, y ahí, bueno, charlando un poco sobre lo que es la actividad del FTV, miles allá, representada muy bien por Miguel, ¿sí? Miguel, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrio, ¿sí? No, te agradezco vos, porque la verdad que me pones muy alegre, muy contento, es que, por un lado, bueno, un poquito de alegría, ¿no?, de que sea reconocido el trabajo, y otra parte, por el personal, para comunicarme con vos, con los compañeros, por más parte de este programa, por un rato, aunque sea, que la verdad que es la voz de los que no tienen voz, porque no somos escuchados, no somos nombrados, y bueno, por lo menos que otra vez la radio de él les escuche por todas las veces. Te agradecemos mucho por llevarnos a patear un poquito el Partido de la Costa. Un abrazo grande, Miguel, y bueno, pasó Miguel Álvarez, referente del FTV Miles, del Partido de la Costa, por Pateando Barrios.